Ayer comimos bambú, hoy bambú, mañana seguro bambú. ¿Sabés cómo estoy de bambú? Y no es que hace suple de bambú o sopa de bambú, es así, bambú al plato. Pasa que si le critico cómo cocina, viste, no concreto más. Entonces se me ocurrió que quizás ustedes entren a nuestro blog de arné.com.ar y como quien no quiere la cosa, dejarle alguna receta afrodisíaca. Y si no, el número de la farola de Cabildo. Gracias.